¡Hi fellas! Bienvenidos a casi el último vídeo que grabo aquí en mi piso de Vietnam. Si queréis ver dónde yo vivo, os recomiendo que os suscribáis a mi canal, activéis las notificaciones porque el próximo vídeo será enseñándoos mi piso, el barrio donde viví, los precios y todo eso que quizás os interesa. Pero hoy vamos a hablar del top 10 de peores sitios del sudeste asiático. La verdad es que he escogido un poco mal sitio porque toca el sol aquí y me da un poco, me molesta los ojos, pero bueno, os recomiendo que miréis el vídeo de top 10 de mejores sitios del sudeste asiático. Como me gustó bastante hacerlo, he decidido hacer lo mismo, pero al contrario, en vez de lo mejor, lo peor, porque también hay sitios que el sudeste asiático no molan para nada o a mí no me dieron una buena experiencia. Todos los tops son basados en mis experiencias, en mi criterio, que puede ser que personas opinen totalmente lo contrario o diferente. Vamos a ver si vosotros coincidís y como mínimo dejadme en los comentarios qué top tenéis de peores sitios o peores experiencias en el sudeste asiático y lo dejáis en los comentarios. Si os gusta, dadle un like y también me podéis seguir en mi Instagram donde podéis ver fotos y muchas cosas del sudeste asiático y sobre todo Vietnam, que es donde estoy viviendo. De todos los sitios que vamos a hablar, tengo vídeos, así que os los dejo todos en la descripción por si queréis verlo uno a uno y podéis ver qué tenéis que hacer ahí o qué podéis ver, qué es lo mejor, qué es lo peor. Os los dejo todos en la descripción. Y ahora sí, más dilación, que empiece el top 10. El número 10 es Kuala Lumpur, la capital de Malasia, que tiene muchas cosas que mucha gente ama. Las Torres Petronas, las Batu Caves, la diversidad cultural, gastronomía... La verdad es que por eso está en el número 10, porque tiene cosas que sí que me gustaron, como sobre todo las Petronas. Yo fui a las Batu Caves antes de que estuviesen pintadas tan bonitas como están ahora y la verdad es que me decepcionaron un poco. Sí que la estatuas muy grande o eso, pero después la cueva en sí, pues no tenía demasiada cosa. Pero ahora pintadas, he de decir que al menos fotográficamente, tienen un encanto mayor y me gustaría solo volver para hacer unas fotos guapas en ese sitio. Pero por otra parte, me gustó bastante, sobre todo, las afueras, donde está Putrajaya, que es cero turístico y hay una mezquita muy grande y eso. Pero después, la ciudad en sí me pareció un poco como un Singapur, pero a lo pobre, como más pobreza, se veía más dejada, más destrozada. Y mira que he estado tres veces en Kuala Lumpur y no he acabado de enamorarme. Por eso entra en el top 10 de peores sitios, pero dejo claro que es un sitio que hay que ir. El top 9 es Vientiane, otra capital. Y es que la mayoría de capitales en el suelo asiático, pues, ¿qué te quieres que te diga? No es lo mejor que ver en Asia. En Asia lo mejor son los paisajes, la cultura. Y las capitales, pues, no tienen muy atractivo. Y Vientiane es otra que está un poquito más abajo que Kuala Lumpur, porque es que casi no tiene nada que ver. Lo que me gustó más fue un museo que fui a ver, donde aprendes sobre la guerra del Vietnam, lo que afectó a Laos, que fue un país muy afectado y que sigue estando afectado. Tenéis un vídeo por aquí arriba que os dejo de que Laos es el país más bombardeado por culpa de la guerra de Vietnam. Y mira que Laos no entró en guerra, sino que simplemente era un camino por donde los vietnamitas circulaban. América eso lo penalizó con muchas bombas. Vientiane tiene poca cosa que ver. Tiene el Budapark, un arco de triunfo que construyó el gobierno para celebrar que los franceses se habían ido. Tuve solo dos días y no me acabo de enamorar. Y mira que Laos es muy bonito y lo mejor son sus paisajes y la capital. No hace falta ni parar si tenéis los días contados. Vamos con el número 8 que es aquí en Vietnam, casi 10-12 horas de aquí a Ho Chi Minh. Se encuentra la ciudad de Nhà Trang, que es una ciudad casi rusa, está conquistada por los rusos. Han invertido mucho dinero, han levantado rascacielos y eso nos podríamos imaginar un Benidorm, un Lloret de Mar. Es un sitio para ir de turismo, donde los rusos van en masa, donde es barato, eso sí. O las playas son normalitas, pero hay que decir que las cercanías sí que hay playas mucho más pareciacas. Hay islas, hay tours que sí que valen la pena. Por eso está en el número 8 y no está tan abajo porque sí que tiene cosas que la verdad es que es un sitio que se puede parar. A mí no me gustó demasiado porque no le encontré el encanto, pero sé gente que le ha gustado por la playa y esas cosas. Que en Vietnam la verdad es que las playas no destacan y la de Nhà Trang es una playa que está limpia, eso hay que decirlo. Un poco cristalina si coges tours que van hacia dentro de ese mar, la verdad es que sí que vale la pena. Pero igualmente a mí el rollo de que han construido y han destrozado el paisaje no me gusta demasiado. Si te adentras en la ciudad y te vas a los sitios más pobres, está totalmente destrozado y no me gustó demasiado. Y por eso entra en este top 10 de peor sitios del sudeste asiático. Vamos al 7. Otra capital de país, esta vez nos vamos a Myanmar, el número 1 para mí de países que visitar en el sudeste asiático. Pero como os decía antes, las capitales no destacan, están más sucias, más destrozadas. La gente es menos simpática porque hay más turismo, hay más negocio y la gente no es tan simpática como si vas a sitios más rurales, como pasa en todo el mundo. Entonces Yangon también tenía una pagoda que sí que está guay de verla, pero una ruta en tren, pero ahora me dijeron que estaba cerrada además. Luego fuimos a dos o tres templos, además nos llovió un día que casi no podíamos hacer nada. No me acabó a mí de llenar Yangon como sí que hizo todo el país. Si tenéis pocos días en Myanmar, Yangon o Rangún o como le llamen, os la podéis saltar. He dicho capital y ya no es capital. Lo que pasa es que mucha gente aún la sigue identificando como su capital, pero es antiguo capital y ahora la capital de Myanmar es una ciudad aún menos conocida y con menos cosas que ver que aún no ha entrado ni en el círculo turístico. Ahora sí, vamos al número 6. Seguimos con las capitales y nos vamos a Filipinas, el país de las islas, más de 7.000 islas, sitio paradisíaco y Manila no es eso para nada. Es un sitio donde yo estuve dos o tres días, se ve mucha pobreza, está considerado uno de los sitios más peligrosos del sudeste asiático, hay bastante delincuencia, yo he de decir que no me sentí inseguro y sí que tuve dos experiencias ahí que noté cosas raras. Un hombre que me decía que también iba al destino donde yo iba después, era un local, un filipino, que le diese el móvil, que me llamaría y podríamos ir juntos, no sé si me quería vender o algo, me estuvo llamando durante tres o cuatro días cada día, no le cogí nunca el teléfono, hubo cosas raras, mi hostal era un hostal muy barato donde estaba lleno de locales, vivían ahí, la verdad, o sea, no era un hostal turístico, era cerca de la zona turística, pero justo a las afueras de esa, de Makati, que es donde es más recomendado ir a dormir, y ya vi que era muy pobre esa zona, también muchos niños durmiendo en la calle o pidiendo dinero, la verdad es que no me gustó para nada Manila, obviamente en Filipinas es lo que menos destaca y si os saltáis Manila es que no pasa totalmente nada. Y vamos a entrar ya al top 5. Dejamos las capitales y nos vamos a una isla de Malasia, una isla pero bastante grande, la isla de Langkawi, donde estuve yo casi tres semanas porque hice un voluntariado con Workaway, que también os lo dejo en la descripción, en el cual me aburrí mucho, por eso entra en un top 5, porque yo, mi experiencia fue muy mala. Estuve en ese Workaway, que el Workaway estuvo bien, pero estaba yo solo en un hotel medio abandonado, en el medio de la isla, donde no había nada que hacer, ni nadie con quien hablar, ni nada que hacer, y al final me aburrí mucho, era muy caro ir en taxi o algo hasta la ciudad, era más turística, donde está la playa, y fui un día ahí, y la verdad es que me pareció una playa muy normalita, llena de turistas, intentándote vender tours y cosas, luego fui a ver lo más turístico, que son unas cascadas y un teleférico que te lleva arriba donde tienes muy buenas vistas, pero me pareció muy caro, y la verdad es que Langkawi, mi experiencia fue muy mala, si estás en Malasia y tienes los días contados, como os he dicho en los otros sitios, sáltate a Langkawi, dedícale más tiempo a las islas Pergentia, si estás en Langkawi, puedes ir a Kolipe, que es Tailandia, pero es una isla cercana, que es así que me han dicho que es paradisiaca, yo no fui, porque después de ahí, precisamente crucé a Tailandia para ir a Pipi y todos esos sitios, y me salté a Kolipe. Llegamos al número 4, nos vamos a Bali, si veis el top sitios del sudeste asiático, uno de los que está más arriba, pero hay sitios de Bali que no tenéis que ir, que tenéis que evitar por todo, y ese sitio es Kutaseminyat, ¿Y por qué tenéis que evitarlo? Uno, es donde hay más extranjeros, normalmente más extranjeros, y no es por ser racista o algo, pero tiene la fama de que hay muchos australianos, muchos australianos, están asentados ahí, viven ahí, y hay mucho turismo de borrachera, hay mucha prostitución en esa zona, hay donde, también es donde hay más fiesta por las noches, pero es una fiesta, eso, como más de prostitución, más tipo lloret, tipo venidor, que a mí esa fiesta no me gusta, por ejemplo, yo viví en Changu, que está a 20 minutos de esa zona, y es una fiesta otro rollo, otro rollo más surfero, más buen rollito, que además la playa que hay ahí es muy famosa para ir a hacer surf, los beginners, cuando empezamos a hacer surf, yo empecé a hacer surf en esas playas, hay muchas escuelas, si queréis hacer surf ahí es un nivel fácil, en los atardeceres también están bien, hay que decir que los atardeceres desde Kuta están guay, pero son los mismos atardeceres que Changu, tenéis que ir a Changu antes que a Kuta, además, otra cosa que es horrible, es que es más caro, y después que siempre hay muchísimo tráfico, o sea, las horas puntas ahí son horribles, las motos ahí, es que no puedes pasar, es increíble, sin duda, si estáis en Bali, nunca os hospedéis en Kuta, aunque veáis buenos precios, pagad un poquito más, iros a Changu, iros a Ubud, cualquier sitio, pero no vayáis a Kuta o Seminyak, que son los dos barrios que están juntos en esa zona. Y llegamos al top 3, Oslop, un pequeño pueblo de Filipinas, de la isla de Cebu, el pueblo en sí no tiene nada, pero ahí es donde se produce una de las actividades, una de mis peores experiencias, sin duda, en mi viaje por el sudeste asiático, estoy sudando, hace una calor, Oslop se produce un maltrato animal al tiburón ballena, y yo fui, pues, cómplice, os dejo un vídeo en la descripción de ese sitio donde tenéis que evitarlo. Yo no sé por qué caí en ese, leí un blog donde no se recomendaba, pero lo entendí mal, entendí que le daban de comer al tiburón ballena, y yo imaginé que como las tortugas así, que vas con un barco al medio del océano y las encuentras. Yo pensaba que de vez en cuando, o periódicamente, le tiraban comida al tiburón ballena, y siempre estaba por esa zona, pero no, 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 es que no es así, o sea, es a 100 metros de la playa, tienen los animales, que yo creo que en algún momento los tienen en algún sitio cerrados, no lo sé, dicen que no, pero bueno, lo que hacen es, hacen hileras de turistas en sus barquitos pequeñitos, dos hileras así, una por cada sitio, y por el medio, un barquito pequeñito con un tiburón ballena, que le va tirando comida así, y así el tiburón ballena, pues, le va siguiendo, le va siguiendo, y mientras todos los turistas se lanzan al agua, y lo ven más o menos cerca. Lamentablemente me informé más después, o sea, eso fue un gran error mío, y me da mucha lástima porque intento no favorecer esas cosas, pero ahí la cagué, y desde entonces siempre miro mejor este tipo de cosas. Es maltrato animal, primero porque rompen su ciclo, porque normalmente el tiburón ballena hace un círculo donde va encontrando comida y se mueve, y así se reproduce y todo, entonces rompen ese ciclo y siempre se quedan en la misma zona, lo que les afecta a la manera de reproducirse, entonces se reproducen menos, con lo que afecta a que se puedan extinguir. Después, las heridas que les producen los barcos, la gente que los toca, el estrés, hay unas normas, no te acerques, no sé qué, pero siempre hay algún inútil, porque no tiene otro nombre, que ve el tiburón ballena ahí, y para hacerse una buena foto o eso, se acerca, lo toca, y yo lo vi. Hacen ver que se acercan y no lo ven, y oh, me ha tocado, no sé qué. Es horrible, si queréis ver el tiburón ballena, informaros dónde le toca el ciclo, y id ahí. Mirad el vídeo, no id a Oslob, y nos vamos al número 2. Y nos vamos a Tailandia, el país más turístico de sudeste asiático, donde recibe más turistas, y uno de los sitios donde también uno de los aeropuertos más importantes, que es Phuket, una de las islas, o es una península, es donde nuevamente casi todo el mundo hace Bangkok-Puket, y que conecta con Pipi y con muchas islas muy guapas. Pero Phuket a mí me pareció horrible. Yo voy a decir que estuve en la zona más turística, en la playa de Phuket. No estuve en el pueblo de Phuket, sino que estaba en un sitio que sería como Nyatran, por ejemplo, que es un benidorm lleno de edificios altos, lleno de turismo, lleno de prostitución. Iba tan ilusionado con Tailandia, era casi mi primera experiencia, porque entré desde Malasia, que me decepcionó tanto. Pasé por la Bangla Road, creo que se llamaba, que estaba, eso por la noche es prostitución, 100%. Solo te venden espectáculos sexuales, lleno de mujeres en tanga, en sostén, ahí bailando, pero no bailando ahí como que se lo están pasando bien, sino bailando así, como viendo que solo tienen eso para ganar dinero, y que probablemente luego acabarán que alguien les va a pagar para sexo. Bueno, me pareció tan horrible, y eso es que ya no disfruté lo otro. Sí que hay que decir que hay algunas playas que están bonitas, hay un gran Buda, y sobre todo lo que a mí me gustó más fue el tour de la James Bond Island, pero he de decir que ha sido el peor tour también, porque así, de masificado, además caro, además me han dicho que ahora han subido los precios en ese sitio. Quizás un día hago un vídeo hablando de Tailandia, porque de cuando fui hace un año y pico a cuando fui hace un mes, ha cambiado bastante, sobre todo los precios. O sea, con un euro antes tenías casi 40 watts, y ahora tienes casi 32, o sea, ha bajado mucho, y después que han subido los precios, así que Tailandia es de los sitios del suelo asiático que yo, así de principio ya os recomiendo que os saltéis y os vayáis a otros sitios menos turísticos, más auténticos, más baratos y más bonitos, sobre todo. Y ahora, para terminar el ranking, nos vamos al top 1. It's the final countdown Y casi hemos repasado todos los países, ¿qué país del suelo asiático no he dicho? He dicho Vietnam, he dicho Laos, he dicho Tailandia, he dicho Myanmar, he dicho Malasia, he dicho Indonesia, he dicho Filipinas, me falta Camboya, y está en el número uno porque ese sitio sí que es, lo han destrozado. Y no lo han destrozado los camboyanos, es culpa del gobierno que lo ha permitido, un gobierno corrupto que se ha vendido a la mafia china, podríamos decir, los chinos han invadido Sihanogbil, es el puerto para ir a Korong y Korong Samloem, las islas paradisíacas de Camboya que todo el mundo va, pues para coger el barco a ir a Korong tienes que ir a Sihanogbil, no dormís ahí. Intentad ir por la mañana y el mismo día coged el ferry, porque solo pasear por ahí, yo ni dormí ahí, pero solo pasear por ahí, y estuve una tarde mientras cogíamos el otro bus que iba otra vez a Siem Reb, pero es que lo han destrozado, conocimos un local que nos explicó lo que ha pasado ahí, y os lo cuento, China está prohibido el juego ahí, no les encanta el juego, pero no pueden jugar en casinos físicos en China, porque el gobierno no lo permite, pero ahora el gobierno chino ha permitido jugar online, ¿y qué han hecho? Están construyendo casinos cerrados, donde no se puede entrar, sino que solo hay croupiers dentro, con cámaras para que la gente juegue desde China. Los empresarios chinos, con traductores de Camboya, y compraban calles enteras. Hoy decían, vamos a comprar esa calle. Llegaban ahí con sus maletines llenos de dinero, iban casa por casa llenos de los Camboyanos, tema este dinero. Obviamente es una oferta que los Camboyanos no podían rechazar, porque son un país pobre. Obviamente se vendieron, se vendieron al dinero chino, y está toda esa ciudad repleta de obras, están destruyéndola, solo para levantar grandes edificios, y lo que será un Las Vegas o un Macao, ahora mismo da asco. Da asco cómo han convertido una ciudad que tenía cerca un paraíso, y que seguramente las playas eran muy bonitas, y ahora es un vertedero. Las calles están sin asfaltar, mucho polvo, y bueno, como habéis podido ir viendo en las imágenes que os he dejado. Ese ha sido mi top 10. Espero que no me haya enrollado mucho, espero que os haya iluminado. Si tenéis pensado ir a alguno de estos sitios, pensadlo mejor, pensadlo dos veces. Espero que lo evitéis después de lo que yo os he dicho. También decir que ha sido mi experiencia, y hay gente que yo sé que ha ido a Phuket y le ha encantado, por ejemplo. Sé gente que le ha gustado a Doña Trang. Pero este es mi ranking, y a quien le guste, pues que deje un like, a quien no le guste, que quite el vídeo, pero que no dé un dislike, ¿vale? Suscribiros al canal, sobre todo activad las notificaciones, y para terminar, seguidme en mi Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.